Hasta el PSG, un club económicamente muy fuerte. Pinturón, Pinturón, Juan Pablo Vargas. Partido ante Panamá. Paredes para el final de sigue Alexis, Lochelso y Nico González. Empezando a volar. Alexis, Gio Lochelso y Nico González. Y arriba el número 9. Gini Mago de Leo Messi. Y arranca los primeros 45 minutos. Iberdo otra vez en acción. Otamendi en Vio Largo va para Curia. Protegida la pelota, el número 3, Gary. Medio de Enzo de 5, Gio de 8. alexis a la derecha allí vete el largo lo va corriendo cubas de curazao cortito para yo niña vacuna abrió su niño es increíble que la tira larga bien le dio en cara a messi si la cuba le queda para la derecha está salvado el curazao estimado con pablo está habilitado la utaro detrás de ella la pelota se va a perder empujarla después sale a presionar pescela no pasó el peligro está buena ojo con otamendi que va a ganar si es claro otamendi si se borre y le queda la pelota allí lo chenzo lo chenzo va lo chenzo mete para messi corta tiempo martina ya van cambiando no podía montiel presionada pescela pega el montiel saca cuña devolviendo hacer la primera impresión mccallister mete mccallister va para leo messi nico gonzález para leo va messi desvío sacó el arquero saco messi y se enciende el partido estira de esquina pero antes del remate que fueron 11 minutos puntos el cabezazo de nico gonzález va el mío va pasado nada pico y se fue saque de arco que me cuenta para abajo frede hay córner que corresponde la argentina la deja montiel y lo chenzo otra vez para montiel que buena va montiel para messi de frente a messi está fuera que no está la para con la zurda y le da con la derecha buena respuesta de arun para montiel está el autor adelantado pero messi en su zona no en el pie se mostrar su repertorio viene para eso que le puede pegar maenzo la mente para messi saque de arco va Lautaro Lautaro bueno que cerca era un del palo derecho ahora saque de arco en piscina no chenzo messi messi gol cuando no gol gol el de leo de messi cien 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 la selección cien la selección lo hizo la messi seguimos y seguimos con 800 uno lo hace messi cuando no armosa pasa gilochelso a argentina uno curazau es solo viejo no mas el anticipo de petzela como punto de partida y Gio lo chelso Gio is back una gran noticia el numero redondo 100 goles de la rutina de los extraordinarios pero mira ese pase divino, con la tensión, con la firmeza necesaria, después Leo le pega un tiro a la pelota, la para Va Leo, y la deja para Alexis, va McAllister, que buena, va Argentina, McAllister, para Nico González La metía Nico González, le queda Messi, va Leo, busca el estigazo, va Messi, va Leo, y la deja para Alexis McAllister, McAllister para abajo, se va reclamado para Traslo Celso Con que hizo el gol Messi, el 100, exactamente, la dejan para Messi, busca la pared, viene para Nico González No toca a Lo Celso, Lautaro, rebote, Nico González, tapó el arquero, RUM La regaló el árbitro, otra vez Nico González, pero Gio, Lo Celso, Puff, en la selección argentina Yo recuerdo cuando hablamos, la mete Lo Celso, va a pasar, Pesela, con la rodilla saca el defensor, GAS Después de un arranque sin contundencia, con chances claras, desperdiciado Buen momento de Pesela en el partido, ese cabezazo, córner con combas y a fuego aéreo, Nico González El festejo es una señal de que, si no pasa nada raro, Argentina debería meter la pelota en el área chica Favoreciendo al que llega de frente, despeja en la línea y González le gana en el duro al arquero Messi, solo para atrás Nico González, ya lo vieron, va para Nico González, se mete Lautaro Espera McAllister, va para afuera, va Nico córner, tiro de esquina para la Argentina Lo Celso, va Messi, mete Messi para Nico González, espera Lautaro, la deja atrás, pasa otra vez para Leo Messi y el tercero, gira ahí el tercero No puede meter el latigazo, Lautaro Cada ataque medio gol, va Messi, va Messi, se frenó Montiel, va Messi, espera Lautaro Le queda Lautaro, quiere puntear, roba la pelota, le pasa Montiel, apunta así, lo Celso La semana que viene arranca la acción, viene Messi, valeo, Messi para el medio, rebote Lo va a tomar el arquero, la próxima semana, González, marico, González, para el tercero, sí, gol Hay espacio, sí, pero Argentina los aprovecha muy bien Gol, gol Recibió Nico a la espalda de Anita, y puso a Messi mano a mano con Fangel Esquisita junto al palo derecho del arquero, dejó pintado Messi, sí, otro más Otra vez, lo Celso, ese pase de primera para Nico González De enganche, Messi todo con la subida Argentina 3, 4 Va para Nico González, la deja en el medio, lo Celso, Messi Y llegará al cuarto, Messi, Messi, enzo, gol Con el 4 a 0 Nico González, esa descarga de lo Celso, hermosa para Leo Messi se la deja con la velocidad Característico en él, se asisten, se pasan la pelota, ya esto es una cosa de locos Argentina, México, un gol que gritamos mucho Y este, uno más Hace una goleada que podría tener dos dígitos Pablo Porque además Para que le pegue de primera Enzo Más y de lo Celso La mete lo Celso para Messi Que arranca por el quinto Que arranca por el quinto Que pedazo de jugador recupera la selección argentina Van 5 Pablo Y preparate para perder la cuenta Gol Gol Dos tripletes Mirá lo Celso, madre mía, la colgadita Que crack De Messi ya no alcanzan las palabras, gana en velocidad y El primero con la derecha, el segundo con la izquierda Y después la definición Bienvenido Gio Lo Celso Gatric se lleva la pelota por lo menos de arranque Ya tiene 3, Argentina 5, Curaçao 0 Lo engaña el arquero Pero este pase de Lo Celso con ventaja para que Messi El segundo con la izquierda, el segundo con la izquierda ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!